ay pila que estoy rodeado, estoy rodeado y se los voy a mamar gas UAB enemigo arriba a donde caigo? cojo mis propias armas puta me jodieron marica marica se mierda ya las voy a agarrar mucho dentro de ya no me estan sopleteando a ella vamos a todo el mundo, son de lo mas viertas bienvenido al bulak, si sobrevives te ganas tu serdad son muertos, estaban mal y habran muerto píralos aqui, píralos aqui ya me vio, ya me vio tu puta, me vio para aca aqui mata uno, vienen otros vienen mas marica, no quiero enfrentarme solo con ellos porque me van a morir vamos a entrar por aqui, ojo por aqui ya erda me abalio ya erda me abalio se comprendio, si se que piso mal ya erda me damage me rejale se despegaron se despegaron hay armas ahi a donde me mataron ya me mataron a mi mataron a mi ahi están las armas Hey Henry, ábrete, ábrete ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí Luis Carlos, ahí está. Ahí están las armas mías. Te respeta el león. Siempre Luis Carlos. Me defiende. Bueno, yo mate a uno ahí. Localizamos una caja. Asegura la posición. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, él lo demigra? ¡Suscríbete! 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 Marquen, marquen, marquen Ahí está la tienda ahí está Ya pueden reviviar, pueden revivirlo primero Creo que ya pueden reviviar los dos No pueden reviviar los dos Ahí está la plata, ahí está la plata, ahí está la plata, ahí está la plata, ahí está la plata ¡Dámela! Vamos, te puedo reviviar los dos ¡Pierda! Vamos, vamos, vamos Como de la izquierda, Luis Carlos, la supliqueadera Sí, 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 sí A la revivir ahí, caemos ahí mismo enseguida ¡Mila! Ahí está, ahí está ahí mismo que están ustedes Esto es la marcada Sí, en el pecho hay un poco de ahí, Navarro, y aparte Ahí está ahí ¿Qué es el F-7? Yo, yo la cojo Vean la nueva zona segura Ya Yo cogí la F-7 esa Se metieron, se metieron, se metieron, se metieron ¡Pierda! Estoy en la escalera La juega que se metieron Estoy en la escalera, estoy mirando justo la escalera ¡Pierda! Pero Pedro está abajo, yo iba a ir para abajo, entonces ¡Pierda! 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 Ok, no tenía nada No 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 era para resistir, ¿verdad? Eh... Necesito Yo iba a coger otra cosa En el techo de aquí afuera hay vainas Pero no sé cómo se cogen eso ¿Cuál? En el techo de aquí donde estamos nosotros ¿Tú tienes escalera por aquí? Hay una escalera, una escalera externa, sí ¡Mira la de atrás! Allá afuera hay unas vainas Ya Se metieron, se metieron Se metieron y viene cayendo un paracaídas ¿A dónde? Ok ¡A la zona segura! ¡Ey Miguel! Coge placas Miguel Dime ¿Dónde? ¿A dónde? Ok Esto la ha marcado Eh... Tenemos que hacer algo Ahí viene un rey, viene un rey, viene un rey, viene un rey Míralo aquí ¡Hostil! Deja lo que se acerque, deja lo que se acerque Nadie le dispara hasta que esté cerquita, cerquita Que no tenga como jorirse Aquí viene estos medios Ahí viene, ahí viene Dale, viene para acá, viene para acá Viene para acá, viene para acá Yo me apoyo aquí en el... Viene solito Bueno ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Dale viaje! Ven Se viene ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, viaje! Dale un carro, dale un carro ¡Uh, se metieron, se metieron! ¡Se metieron! ¡Viva un saludo! Maré uno, maré uno, maré uno Ayúdame, ayúdame Ya están muertos, están muertos todos Si, papi vengan a robarle la caña Coganse todos, que son gente de nuevo Uy, 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 uy ¡Contacto! ¡Me vieron mi carne! Cambio de portilla Me vieron, me vieron, me vieron, me vieron a matarme Tengo un movimiento Nooooo Ojo él Revien, revien, revien Revienme ¿Dónde está?, donde está? Yo voy a revir ¡que me cura! Veiverme, ¿dónde está? Tiene gas, tiene que uno ya de aquí lo vimos Aquí está el gas seca... ¡Corre! ¡Qué puta! Precisa un munición... ...que hará la... Necesito un munición, maricanita Te lo hago para scheme... Ya, déjame llegar a acá Déjame llegar acá, déjame llegar, ya, 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 ahora sí, ahora sí me viva, que nada más tengo 10 Yo tengo, yo tengo que, coge, ahí te ve tu cuenta de asalto, güey No, 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 yo voy a coger los dos, güey, full asalto, full asalto Bueno, dale, ya, dale, vamos, yo voy a coger también el dos míos No tengo placas, marica, vamos a comprar, que todavía tenemos mucha plata ¿Quién dice usted? La hueca, hay un rey, hay un rey Hay un rey, marica Es del camión, marica Se bajó, se bajó, se bajó Atrapa un carro, atrapa un carro Estamos separados, estamos separados para ustedes si no estamos muy separados ya espera, porque estaba comiendo mi no me voy a quedarme con el rrg ay papi que estamos rodeados tengo movimiento esta aqui atras vamos montando en el techo este hey compa necesito que nos unamos porque esta plan aqui yo estoy con Pedro y a Pedro tambien le están disparando y no se de donde 6 metros y mas voy para arriba voy para arriba y me lo pegamos ya lo dejamos aqui ven reviveme Miguel que me dejaron mal ya voy voy a revivirte vamos para el techo de esta vaina y ahi hay golpe man ahi hay un man aqui lo dejaba tio pero no se ha muerto hay que rematarlo ven lo se revivieron lo revivieron lo revivieron que esta aqui encima yo estoy sin chaleco asi que voy para arriba se lo revivieron compa cuidado como hago para matarlo ahora vale hey todos aqui en la piscina todo el mundo aqui en la piscina aqui aqui voy a subir hey vamos a subir por aca afuera vengan 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 aca afuera por la escalera de afuera ajá que 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 suba suba el techo de aqui ok ya ya bueno vale pues ya estoy subiendo fila estoy subiendo estoy subiendo estoy subiendo estoy subiendo y mas que esto esta aqui dentro del mapa estoy arriba estoy arriba ojo con el de bombero ahi esta ahi esta el de bombero hay un man que se bajo caio un paracaida mira uno ahi esta ahi 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 tengo un compañero adentro oyeron voy a tirar uno voy a tirar uno voy a tirar uno ahi 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 vamos a cogerle la tata para comprar placas yo voy a coger las placas nada nada montese montese en el techo montese en el techo ya voy aqui arriba ahi marque el man no tengo placas arriba arriba que esta una segura yo tengo una placas yo tengo una placas yo tengo una placas pasale una la placas hay el man yo hay el man ahi 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 no tengo placas donde esta la placas ah yo tengo una puesta para la mala pero coge una tengo una te puedo pasar una que es la única que tengo ojo con la escalera estoy revisando la escalera Ponte la placa esa Ya Viene el gas otra vez compa Hey, les tenía una buena noticia ¿Qué quieres hablar? Ganamos esta monta porque tengo un ataque racino Y voy a cerrar en espacio abierto Así que lo tiro cuando esté cerrando esta venta Pero nos tenemos que tirar ahora Y ahí viene el gas Es que no están bien Tienes que tirarme para ponernos bajas Ya vimos manes ahí Pero nos están disparando Ahí hay otro Bajo, ahí otro abajo Para alguien Cúbrenme de aquí Hay uno por acá Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno Abajo, estaba aquí Cofinado, muerto Abatido Ahí está, ahí está Hay uno, hay uno, hay uno Rápido Ganamos esta monta Ganamos ¡Ganamos, Dios puta! ¡Ganamos, Dios puta! ¡Grabas juegos! ¡Grabas juegos! ¡Grabas juegos! ¡Ya era hora, primo! ¡Grabas juegos! ¡Grabas juegos! ¡Grabas juegos! ¡Grabas juegos! la repetición, vamos a ver cuantos matamos, matamos a mucha gente si, el escalón mató, el escalón mató vamos a ver cuantos, cuantos vuela va a ir vamos a 14 comparta voy a grabar la partida para compartirla salte, salte salte ya, salte voy a hacer la vuelta es que esa vaina le me da un ratico si ma, yo tambien la quiero mucho no diga eso salte, yo no se si alcanzo a grabar los 5 minutos los ultimos 5 minutos me promete que se va a cuidar y a portarse bien bueno, la quiero mucho ma